Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros que es el plan de compartir acerca de un tema hermosísimo ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Me parece que es un tema natural consecuencia de venir nosotros con nuestra lección de la semana pasada del miércoles sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros entonces queremos saber cómo podemos ser vivir guiados permanentemente por el Espíritu Santo pero antes de pasar a eso yo tengo una intención el día de hoy quiero comentarle algo de mi corazón y quiero hablarle de un sueño y un proyecto que tengo como usted sabe llevamos ya más de 300 programas hemos estado además en el Devocional Diario además tenemos el Discipulado Virtual y ese momento esas reuniones tan bonitas que a mí me gustan tanto del primer viernes de cada mes en vivo durante todo este tiempo yo nunca le he pedido dinero nunca le he pedido una ofrenda no es el caso, no es el objetivo, no es la meta sin embargo hoy si vengo a plantearle un sueño y un proyecto que estoy iniciando para esperar que de su corazón brote la generosidad hacia el prójimo en otras palabras una manifestación real, tangible del amor de Dios para con nuestro prójimo el segundo mandamiento ¿no? el más importante entonces le quiero contar le voy a contar cómo inició esto y a partir de eso lo que vamos a hacer desde hace años que yo vengo estudiando años le digo ya más de 20 años que vengo estudiando el tema de la pobreza la pobreza extrema ese flagelo terrible que es la desnutrición especialmente desnutrición infantil crónica son situaciones muy duras que nuestros países enfrentan entonces yo me he dado a la tarea de tratar de entender el proceso y cómo nosotros podemos realmente hacer una diferencia eso me llevó a mí al tema de la política hoy pues ya 10 años después estoy bien arrepentido pero eso me dejó un gran conocimiento pude ver el país completo y pude ver las necesidades luego yo sé que en nuestro país tenemos un ministerio de desarrollo y el otro día hubo un escándalo con respecto al ministro y al ministerio y yo estaba leyendo el periódico y viendo ese tema del escándalo y estaba muy frustrado muy frustrado porque dije yo ¿cómo es posible que en lugar de que el dinero se designe y se envíe directamente a los necesitados? yo tengo todo un plan de combate a la desnutrición con la harina fortificada el combate a la quema o tala inmoderada de la leña para poder hacer un fuego en fin, tengo varios proyectos y ese día yo estaba molesto en cierto sentido diciendo ¿cómo es posible que el dinero se pierda en lugar de ir a una necesidad tan grande? y automáticamente pensé bueno, si no lo va a hacer el gobierno ¿por qué no lo hacemos nosotros? la iglesia hagámoslo nosotros y colaboremos y pongamos en acción el amor de Dios con respecto a nuestro prójimo que está en necesidad nosotros en la iglesia lo hacemos en la medida de nuestra posibilidad en la iglesia atendemos más o menos a 100 familias y no se les deja nunca especialmente en este año y medio de la pandemia pero ahora yo quisiera extenderme y para eso le voy a contar un ejemplo sencillísimo yo tengo, pues tenemos en el ministerio tanto en la universidad como en el colegio como en la iglesia tenemos una gran cantidad de colaboradores y dentro de ellos hay una persona en particular que se me acercó se me acercó un día y me dijo que si yo podía en realidad hacerle el favor de gestionar que se le diera el sábado él trabaja del lunes hasta el sábado al mediodía y luego por supuesto descansa el sábado en la tarde y el domingo entonces su petición constaba o consistía de que yo le autorizara para no trabajar el día sábado bueno, yo simplemente no quise meterme en un problema de autoridad y no iba yo a pasar encima de los superiores de él entonces lo que le dije es, mire, yo lo que le ofrezco es que voy a hablar con su superior voy a hablar directamente con él para que él estudie la posibilidad de lo que usted me está solicitando y así lo hice en efecto pero surgió la conversación y le dije cuénteme y qué es lo que le sucede entonces él me contó y me dijo mire, yo tomo mi camioneta aquí el día sábado y tengo que viajar dos horas para la localidad donde vivo ya llego muy tarde el sábado de la tarde y todavía tengo que ir a cortar la leña para el fuego de mi casa de mi esposa de toda la semana yo me interesé porque este es un tema que yo ya había estudiado en mi país acá en Guatemala hay muchísimos lugares donde todavía se cocina como se suele decir a fuego abierto es decir, ahí en la casa ya sea en lo que se llama un pollo que viene siendo una mesa de cemento o en el mismo suelo se pone el fuego leña que está ardiendo constantemente esto genera unos problemas inmensos genera el problema enorme pulmonar de estar respirando ese humo y respirando eso ese hollín todo el tiempo número dos genera un problema inmenso cuando los niños son pequeños ya sea que caminen o que están aprendiendo a caminar muchas veces se caen en el fuego y se producen quemaduras número tres produce un gran daño al medio ambiente porque se necesita cortar la leña para poder usarla y en Guatemala tenemos un déficit enorme en número de hectáreas de leña que se cortan cada año pero que no se resiembran entonces el daño es ambiental el daño es personal es pulmonar bueno es una gran serie de problemas cuando él me habló y me dijo tengo que ir a cortar la leña para mi esposa para que cocine durante la semana yo inmediatamente me di por enterado entonces incluso le quiero decir también le volví a preguntar ¿y cómo cocina ella? ¿a fuego abierto? sí a fuego abierto bueno yo me interesé y dije este es el primer caso para nosotros así que de inmediato nos pusimos a buscar una estufa mejorada aquí en Guatemala me imagino que muchas partes del mundo venden lo que se llama la estufa mejorada y hay dos o tres marcas hay una muy famosa muy conocida que se llama estufa O'Neill y ahora nosotros encontramos una incluso más práctica me parece que mejor que se llama estufa chispa chispa es una palabra muy coloquial guatemalteca ¿verdad? así que le enviamos la estufa O'Neill a la esposa del colaborador y estaba feliz nos mandó una foto al lado de su hija y nos mandó a decir esto que era justo lo que ella le estaba pidiendo a Dios bueno a mí me me conmueve porque esta estufa es como se llama mejorada permite que los niños estén alrededor no hay un calor ni un peligro inminente para nada al contrario número dos tiene su chimenea que sale del techo de la casa y elimina completamente el humo y número tres esta consume mucho menos leña que un fuego abierto la propaganda en una de las estufas mejoradas dice 50% de la leña en otra dice 30% de la leña que consume un fuego abierto así que le vamos a hacer un gran beneficio a la persona a la familia y también al medio ambiente así que vamos a ejercitar el amor de Dios dando o pudiendo a ver la palabra correcta es subsidiando parte del costo de la estufa por recomendación de Cecilia y de otras personas que lo han pensado muy bien no vamos a regalar las estufas sino que vamos a subsidiar 60 o 70% del valor para que la persona pueda comprarla este acto de comprarla mire la estufa vale 1450 quetzales la estufa chispa es una estufa preciosa ahí la va a ver usted ahorita en la pantalla tiene su plataforma tiene dos lados con azulejo eso es precioso porque nos comentaban que ahí se pueden poner platos para preparar o incluso para servir y que hay personas que ahí ponen sucia y se sientan especialmente en regiones frías porque se pone calientito no caliente ni como para quemar a nadie pero emite calor que puede ser inmensamente beneficioso entonces mi plan consiste en pedirle a usted que me ayude a subsidiar estas estufas tengo un amigo le hablé él no vaciló me dijo contá con cuatro donde las compro donde las pago me pareció generosísimo yo hice un compromiso personal de sembrar una de estas cada mes entonces lo que le quiero pedir a usted es eso mil cuatrocientos cincuenta quetzales cuesta la estufa lo más seguro es que nosotros vamos a poner mil y a permitir que la persona pague los cuatrocientos cincuenta en mensualidades con el objetivo de que tome posesión de que le haya costado que sea algo para ellos y por supuesto mire estoy averiguando que una tarea de leña le llaman tarea de leña al paquete de leña si se compra vale cuatrocientos cincuenta quetzales en unas regiones del país trescientos cincuenta y en otras cuatrocientos cincuenta así que por una tarea de leña se van a ahorrar muchísimo estas familias y van a poder tener su estufa chispa o su estufa mejorada optamos por esta estufa chispa porque es una sola pieza de hierro es muy favorable muy bien hecha y llegamos a un acuerdo con la fábrica los fabricantes son unas personas emprendedores sociales se trata de un ciudadano inglés ya lo van ustedes a conocer porque hicimos una breve entrevista para este programa y se trata de gente que tiene verdadero corazón solidario con las necesidades así que ellos desarrollaron ellos inventaron esta estufa mejorada y ahora hicimos un arreglo con ellos normalmente la estufa vale mil cuatrocientos cincuenta más el envío más la instalación más el entrenamiento pero en este caso ellos nos van a hacer todo por los mil cuatrocientos cincuenta ellos la van a ir a entregar ellos la van a instalar en la casa y ellos van a entrenar a la señora de la casa para que pueda aprender su uso eficiente entonces yo quiero pedirle a usted que a lo mejor usted es un empresario entonces le puedo pedir que a lo mejor su empresa o usted mensualmente siembren en este propósito en este proyecto si no se trata de empresario estoy hablando con hermanos y hermanas de la iglesia a lo mejor a más de casa a lo mejor lo que sea pues entonces usted puede designar una cantidad al mes lo que usted diga cincuenta quetzales cien quetzales diez quetzales lo que usted quiera todo nos va a servir el convenio al que yo llegué con la empresa fabricante es el siguiente yo le dije yo me voy a dedicar todo el mes a juntar y el día treinta del mes voy a saber cuánto exacto tengo yo me voy a dividir entre mil cuatrocientos cincuenta para saber cuántas unidades pedir y las voy a pagar por anticipado así le dije y así lo aceptaron entonces cada mes nosotros vamos a comprar una cantidad de estufas y le vamos a ir poniendo a usted tengo el sueño de poner una galería en la internet es una foto una galería con todas las caritas de las personas que reciben la estufa porque mire solo llevamos dos pero usted viera la sonrisa el gozo y la alegría en el corazón de estas dos mujeres y de sus hijos porque salieron en las fotos mostrándonos su agradecimiento hacia Dios por semejante bendición entonces lo que yo quiero pedirle a usted es su ofrenda mire dedicamos una cuenta particular en el banco ahí la va a ver usted ahí aparece en el back como le decimos aquí en Guatemala ese banco ahí está el número de la cuenta y ya verá usted el anuncio a través de whatsapp y de facebook y donde estamos ahí le vamos a poner el anuncio para que todos sepan sería fantástico ahora es tan fácil ahora lo programa en su teléfono o lo hace en la computadora y ya todos los meses puede ir esa cantidad a esa cuenta todos los meses yo le voy a pedir la auditoría de la iglesia que me dé las cuentas exactas y que me muestre cuánto dinero cuántos depósitos fueron hechos cuánto hay cuántas estufas podemos comprar y vamos a empezar a repartir las estufas por todo el país bueno estoy muy ambicioso ya sabe que yo soy así ya rápido estoy pensando en todo el país pero lo vamos a hacer con los recursos que tengamos y vamos a hacer que este programa sea un programa de bendición en el sentido de que me ha permitido llegar a servirle a usted con la palabra y ahora me permite entusiasmarle para que todos juntos colaboremos con nuestros hermanos que tienen necesidad cuando nosotros avancemos ya sabe cómo me vuela a mí la visión ya estoy pensando en que vamos a añadir a la estufa mejorada le vamos a añadir el ecofiltro le vamos a añadir la olla de cocimiento lento le vamos a añadir el huerto familiar el árbol familiar ojalá y usted y yo podamos servir a nuestra generación así que hoy si le pido su generosidad le pido una ofrenda y ojalá que pudiese usted apartar una cantidad periódica todas las semanas todos los meses como usted disponga para que no sea una única vez sino que en realidad podamos irlos sirviendo así que hoy me despido con esta idea y dejo en su corazón la petición para que pongamos en acción el mandamiento del amor esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala y dejo en su corazón y dejo en su corazón y dejo en su corazón